Muy buenos días. Continuamos con el último vídeo y en este caso estamos explicando la palabra fundamental de católico y en la que realmente queremos insistirles a todos los buscadores en este caso. Vamos a volver a repetirla. En este caso la palabra católico derivada del latín tardío, católicus, que significa universal. Conviene del griego katolou, que significa en conjunto, de acuerdo, con todo o en general. Ahí está katolou. Cat o low. Low es huevo. Entonces estamos averiguando que el huevo, desde que abrieron ese huevo, los cátaros, perdón, los templarios, que son los galos, al votar a los cátaros, crearon todo este galopar y todo este enredo. Realmente tiene esta palabra poco más de 500 años. Sí, efectivamente. O sea, ahí está muy claro. Está clarísimo en esa palabra griega que nos dicen. Low es huevo. Cat son los galos. Y o pues es manejado. Manejado, traído, bajado. En fin, el agujero es el huevo conservador. Pero eso para nosotros lo que significa es cuando el huevo, cuando encuentran el huevo, lo manejan el huevo ya, los galos, los gatos. Entonces los templarios. Y es que esto exactamente está certificando la misma narración que les venimos transmitiendo desde hace un año. Es decir, los templarios encuentran a los cátaros. En René Lecható estaba ya el féretro de María Magdalena, de Margode. Entonces allí los cogen a los últimos que quedaban, los matan a todos, cogen el huevo, se lo llevan a Galicia y el cuerpo de Margode, de María Magdalena, lo llevan a París a ponerlo debajo del río Sena porque ahí empezó todo con la galería. Y entonces los galos, como son muy lógicos, querían honrarse a sí mismos, pues pusieron allí a Margode debajo de la galería, diciendo que la galería la hicieron ellos. Es que es muy sencillo realmente, al final, la simbología que manejan siempre es lo mismo. Por lo tanto, una vez que uno entiende que todo está en base a la galería y quién obtuvo la guerra de Troya, pues la victoria de Troya. Entonces, claro, Pituregui nunca lo aceptó, como se ha demostrado, no acabó de aceptarlo. Él se creía con más derechos a ser reconocido, a tener más méritos de los que obtuvo. Y al final, pues esa energía que se movía dentro de él, le traicionó y fíjense ustedes a dónde hemos llegado. Así que yo no voy a añadir nada más. Está muy claro. Yo les invito a todos los católicos a que vuelvan a insistir y a insistir y a insistir. Profundizar sobre sí mismo y a tener más conciencia de que está incluida la galería. Porque su papa, el papa Francisco actual, hace muy poco que dijo que él bendecía las uniones homosexuales. Yo creo que es que ya no tendríamos que añadir ni una coma cuando alguien dice eso. Se le ha ido la cabeza. En mis tiempos, cuando yo era pequeño, decían, bueno, a este cura se le ha ido la cabeza. Porque todavía en aquellos tiempos eso era impensable, ¿no? Así que ese es el mundo de los galos al final que se ha impuesto en convivencia con los bancos, los payos. Pero al final, los más hábiles son los galos, hay que reconocerlo. Y son los que manejan de una manera muy efectiva, como podemos ver, el mundo actual. Así que yo me despido de ustedes este día primero de mayo del año 2024 con esta grandísima revelación que les estamos transmitiendo, esta novedad. Y confío que les sirva para reflexionar sobre dónde estamos y que esto se acaba. Y que si no está uno conectado con Dios, como está y con Dios ve, se lo come. Se lo come este buenismo barato, se lo come el catolicismo, el cristianismo, el buenismo y lo que ustedes quieran. Es igual. Todo está comandado y dirigido por la galería. Feliz día, feliz mes de mayo. María Salivé de Dios. Goatzen yendo. Muy bien. En este caso considero que está muy bien relatado. Tampoco añadiría más. Los que realmente sean ávidos en entendimiento, vemos hoy las consecuencias de esta legalidad, legalidad bastarda, la cual nos impone todas esas actitudes que van totalmente en contra de la ley de Dios Todopoderoso. Así que me despido igualmente de ustedes, de los seguidores, y que reflexionen todo lo que hoy les hemos transmitido. Muchas gracias. María Salivé de Dios. Feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Aún.